Aquí tenemos la participación del Centro Veracruzano de Educación Superior Plantel Tantoyuca. Aquí viene su banderín con los alumnos que portan este banderín. Muy bien, vamos a estar pendientes por alguna tabla rítmica que traigan. Yo soy Cebes, dice que una playera aquí de Los Caballeros. Los Caballeros Los Caballeros Aquí trae un hashtag, un hashtag Soy Cebes. Ok, ok. Vamos a esperar alguna tabla rítmica que traigan preparado estos jovenazos. Vamos a esperar. ¿Pero es allá? Sí, es el César de... Es el César de... Sí, es el César de... Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!